Bueno, vamos a echarnos una rola aquí con el primo, aquí con el... Estamos con el güero y... Ahora lista. La rola ahí se llama... Quiero regresar. Estamos sacándola para ir para el mundo. Cuando era yo chico, y vivía en el pueblo, les pedía a la biblia que me hiciera ya grande para poder traspasar esos perros. Cuando era yo chico, y vivía en el pueblo, les pedía a la biblia que me hiciera ya grande para traspasar esos perros. Ahora ya es más grande. Y vivo en los estados unidos, y un día les pedí salir. Hoy yo quiero dejar que me llevan a andar. Quiero regresar... 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 Quiero regresar a San Juan, quiero regresar a San Juan, quiero regresar. San Juan, quiero regresar a San Juan, quiero regresar.